Con Davis de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia porque se viene el primer concurso de dulce de leche. Así que me gustaría saber un poco cómo surge esta idea, Davis. Bueno, la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, como tú bien lo decías, tiene en su haber la cata de quesos que es un emblema para la agencia y también un emblema para el país creo que es el dulce de leche. Entonces se merecía una distinción. Bueno, surge a raíz de un técnico lechero que tiene mucha experiencia en el tema y trajo a la Agencia de Desarrollo la idea. La agencia la estudió y conjuntamente con el apoyo de UTEC, la Escuela de Lechería y el Ministerio de Industria, estamos llevando a cabo este emprendimiento de la agencia. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que el público en general sepa cuál es el mejor dulce de plaza. Tiene que ser producido y comercializado en Uruguay por empresas habilitadas, ¿verdad? Por el Ministerio. ¿Y qué tiene que tener un dulce de leche? ¿O cómo se puede distinguir si un dulce de leche es bueno o no tan bueno? Bueno, eso los técnicos, los jueces, lo que hicieron todo el taller de entrenamiento que llevó dos jornadas, taller de entrenamiento que se llevó en la UTEC, tuvieron cantidad de muestras con diferentes extractos que se le colocaron para ver en qué condiciones estaban paladeando ese dulce, el cual daba gusto quemado, gusto agrio, gusto abutírico, una cantidad de especificaciones técnicas que dicha sea de paso los técnicos y jueces son los que van a dictaminar en las muestras que se van a presentar. ¿Y del color o de la textura tiene algo que ver? Color, brillo y textura, por supuesto, aroma, todo lo que es sensorial, todo lo que es sensorial. ¿Y los jueces quiénes son? Los jueces hay, desde técnicos en lechería, que nosotros tenemos la Escuela Superior de Lechería, Nueva Alvesia, que ahí egresan técnicos que en el rubro hay por todo el mundo trabajando, hay muy buenos técnicos, hay gastrónomos, hay ingenieros en alimento, es muy variada. Tiene que tener todos un conocimiento del dulce de leche y haber trabajado con él, ¿verdad? ¿Y el jurado tiene como un lineamiento para saber qué evaluar? Tiene una puntuación, ¿verdad?, que va del 1 al 5 y ahí con los talleres de nivelación, ¿qué quiere decir talleres de nivelación?, que es un entrenamiento para más o menos llegar a un consenso en las muestras. ¿Y por qué en Colonia se hace? En Colonia el producto del lácteo creo que está muy bien y la Agencia de Desarrollo Económico, como yo te decía, ya tenía la experiencia de haber hecho 17 ediciones del concurso de quesos. Estábamos comenzando con el número 18 y se tuvo que dejar el tema de la pandemia. Esto comenzamos con la idea de hacerlo virtual en el mes de junio. Bueno, y después cuando empezaron a haber aperturas en algunos eventos, ya se decidió hacerlo presencial para los jueces, no para el público, ¿verdad? Claro. Es una linda época porque se hace el viernes que viene, 26 de noviembre, van a testear los jueces, no está abierto para el público. No está abierto para el público. Va a ser la prensa que va a estar levantando toda la información. Ya estamos, por supuesto, cargando en Facebook e Instagram todas las pasadas nivelaciones y todo lo que se va generando de aquí en adelante, hasta la fecha. Luego del concurso, que es el 26, va a ser la entrega de premios, que va a ser una semana posiblemente posterior, donde se van a juntar todas las partes y, bueno, va a ser la parte festiva y más dulce. Buenísimo, me encanta. Bueno, muchísimas gracias y yo espero probar el dulce de leche mejor puntuado. Los agradecidos somos nosotros, por favor, a la orden. Seguimos con ustedes, amigos. ¡Qué rico, por Dios! Y qué rico ser jurado. ¡Qué buen concurso, Pai! ¡Buenísimo! ¡Qué bien! No sé cómo va a ser.